El evento en el que se conmemoró el 210 aniversario del inicio de la independencia encabezado por el presidente López Obrador tuvo un costo de $12.710.440, monto superior al destinado un año antes que fue de $9.5 millones, esto a pesar de que este año no hubo verbena en el Zócalo. Según el contrato con número $2.370.3.820 de la oficina de presidencia, se detalla que el evento denominado conmemoración del 210 aniversario del grito de la independencia de México fue otorgado en adjudicación directa a Yasmín Adriana Bolaños López y tuvo un costo de más de $3 millones con respecto al del año pasado. El Universal informó en su edición del 31 de julio que desde su cierre de campaña por la presidencia en junio de 2018 a la empresaria Adriana Bolaños se le han entregado la mayoría de estos convenios.